El libro de Génesis capítulo 22 versículo 8 dice y respondió a Abraham Dios proveerá en ese momento de dificultad Abraham tenía claro que al decidir era una decisión riesgosa pero él sabía que por encima de los riesgos Dios iba a hacer provisión hoy también nosotros al igual que Abraham tenemos que tomar decisiones riesgosas importantes y difíciles en nuestra vida pero una cosa tenemos que tener claro Dios siempre proveerá este día es un buen momento para que no importa las decisiones que tengas que tomar el Dios del cielo no solamente provee alimento no solamente provee esperanza no solamente provee el bienestar financiero también provee salvación y sanidad para sus hijos hoy es un buen día para que reconozcas en tu corazón y le digas al mundo que nuestro Dios siempre proveerá